Y la pasión más grande que yo descubrí dentro de la industria es la creación de las redes. Todo el universo es una red, todo está tejido con una red. La muerte es parte de la vida, la muerte es linda. Eso creó un vacío enorme dentro de mí. ¿Cómo forjaste tu liderazgo en el multinivel? Mi trabajo casi siempre ha sido encontrar líderes, encontrar personas y descubrir. Es mucho más lindo quemarse en lo que ha más que retirarse, o sea, a nada, ¿me entiendes? ¿Por qué te fuiste de tu casa, José? Empiezo a tener depresión. José, ¿qué opinas del sistema educativo? ¿De dónde sale el dinero realmente? En una red de network real. Que uno no enseña a alguien, sino que lo que hace es como acompañar personas que anden buscando algo y que usen este vehículo para desarrollar esas búsquedas. Todo eso de fore, disfrazado, de network marketing, son estafas que le hacen demasiado daño al network marketing. Hola, ¿cómo están? De verdad, para mí es un privilegio en estos momentos estar con una leyenda, con una persona que ha influido de forma positiva a la industria de redes de mercadeo, de multinivel, de network marketing, donde yo personalmente, hace muchos años que he hecho la industria y ahorita que me dedico a ser un creador de contenido y entrevistar a las mentes más brillantes que existen en el mundo para influir de forma positiva, he escuchado sus audios, he escuchado su forma de cómo transmite y de cómo múltiples personas decidieron adoptar esta industria. Una compañía con más de 70 años en el mercado que es Amway, que todo el mundo la admiramos por la trayectoria, una compañía legendaria y pues para mí es un privilegio tener una persona que ha movido masas, ha estado en múltiples estadios, en múltiples lugares y estoy completamente emocionado y hasta un poco nervioso de tenerlo aquí en el canal Hablando Entre Lobos al tremendo José Bodía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Renzo? No, es un privilegio tenerte aquí para mí. Muchas gracias. Todos siempre vemos, José, la gloria, pero no sabemos la historia. Todos siempre vemos los reconocimientos como cuando te fue bien y todo, pero nadie sabe por lo que viviste, por lo que pasaste. Quiero comenzar con esta pregunta en esta entrevista que me aceptaste. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes cuando eras niño? Bien, digamos los recuerdos más son unos tres, más impactantes, es cuando una profesora en la escuela nos ponía a todos los niños tareas de aprendernos, nos instaba a aprendernos pedazos del himno de Colombia. El himno nuestro es muy largo, tiene muchísimas tropas, treinta y pico de tropas. Y la profesora nos ponía el reto de aprendernos todo el himno y nos ofrecía premios para aquel que se los aprendiera. Y yo me lo aprendí todo. Yo me lo aprendí todo y nos llevaron a un sitio donde había un chorro que salía de una montaña, como una chorrera, así como el Salto del Ángel en Venezuela, pero más pequeña. Y entonces allí nos reunieron a todos los niños y empezaron a salir niños y niños y decían tres, cuatro estofas y tal. Y yo recité todo el himno nacional y me gané el premio. Y era un vaso, era un vaso de plástico con un pitillo o un palito, un sorbete, para tomar el agua o el chocolate que uno echara y ese fue el primer trofeo. Y yo tenía unos siete años y eso me marcó mucho. Ese fue una de las cosas que más me marcó. Y otra cosa es que yo aprendí a leer un poco rápido y mi mamá me llevaba por las casas vecinas y algunos amigos y les decía, mira cómo lee mi hijo. Él ya leía muy rápido y entonces me subía como a una silla y me hacía leer. Y yo leía y entonces la gente como que se admiraba porque yo leía. Y esos dos detalles, dentro de Tricos que me acuerdo, esos dos detalles como que me marcaron mucho y como que me hicieron creer mucho en mí. Creo que eso subió muchísimo mi autoestima y como que me hizo tener una perspectiva de la trascendencia de alguna manera. Te quiero preguntar esta parte esencial de lo que me estás contando. O sea, el incentivo que la profesora dio te hizo ganar el concurso. Que era un incentivo para un niño, ¿no? Ahora, quisiera meterme un poquito más hacia adentro. ¿Cómo eras tú? ¿Eras como inquieto, un poco extrovertido, introvertido de niño? Yo era muy extrovertido. Yo era muy extrovertido, era muy inquieto. Era, creo que me acuerdo que era muy, digamos, muy cuestionador. Preguntón. Preguntón. Y muy insatisfecho, ¿no? Muy insatisfecho con el entorno. Entonces, me retaba y creo que más que el premio que la profesora dio, aunque yo sé que me movió seguramente, fue como el reto de yo puedo aprenderme eso de memoria, ¿no? ¿De dónde nace esa hambre de reto de tan niño? No tengo ni idea. O sea, yo creo que, y eso lo hablamos hace poco con un amigo en mi casa, que decíamos, porque él está siendo entrenado en el proyecto, y él siente que también tiene un reto y que tiene retos y que de chiquito tiene retos. Y nos hablábamos y decíamos, ¿de dónde nos explicamos que tengamos esos retos? Y esas son las grandes enigmas, los grandes enigmas del ser humano, que no sabemos si es que reencarnamos, no sabemos si es que venimos de algún otro lado, no sabemos si somos un espíritu antiguo, no sabemos nada. Y los hindúes creen que reencarnamos algunas culturas orientales, pero todo no lo hemos comprobado, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí está esa pregunta, ¿por qué unos niños nacen más inquietos que otros? ¿Qué tuvo que ver el vientre de la madre? ¿Qué tuvo que ver el nacimiento? ¿Qué tuvo que ver esos dos primeros años de juego y de confianza? No lo sabemos, no podemos decir, es que a mí me incentivaron cuando estaba en el útero de mi madre, porque no estamos realmente conscientes de que eso se da. Entonces, allí hay un interrogante, ¿por qué? ¿Por qué éramos así desde pequeñitos? Porque no fue ahora cuando entramos a la red de mercadeo, ni fue cuando estudié Derecho y Ciencias Políticas, no, era algo que estaba desde niño. Sin embargo, yo veo que todos los niños, si tú observas a todos los niños, la esencia del niño es ser inquieto. O sea, difícilmente tú ves a un niño que no sea inquieto, que no sea buscador, que no sea juguetón, ¿verdad? Porque como que quieren explorar, quieren experimentar, quieren aprender. José, eso que me acabas de decir me pareció súper curioso, sobre que vengamos de unas vidas pasadas. Como que, ¿tú crees en la reencarnación? Yo, yo a veces, cuando me preguntan que si creo, yo no te digo que creo o que no creo, lo que yo te respondo es que no sé, es decir, no sé, y no lo he investigado lo suficiente como para decirte creo o no creo, porque yo creo que uno puede creer en algo que está completamente seguro, pero no lo estamos, el ser humano no creo que esté seguro de eso. Y entonces la respuesta es no sé, o sea, no sé, como si tú me dices el alma sigue existiendo. Yo diría puede que sí, puede que no, pero lo estamos, pero no sé, ¿verdad? Totalmente. Sí, no sé. Me inquieta demasiado el tema. No, no, a mí también personalmente, porque a veces no tenemos las respuestas de las cosas y las actitudes que nosotros somos, y cómo aprendiste a vender, y de pronto, pues no sé, o sea, fue innato, y para otras personas es, no, yo tuve que entrenarme y esto y el otro, pero para otros es, yo nací con ese don. Claro. Gracias. Gracias.